lasaña que estamos en prisa porque ya pronto quizás en una hora o dos va a llegar nuestro invitado es que ponemos una olla con agua para poder hacer la pasta aquí tengo esta es una libra de pasta de lasaña usted usa la de su preferencia usted pone esta agua al virus vuelve y le echa una cucharada de un chorrito de aceite como usted vio le echa un poquito de sal una cucharada de sal y ahora vamos a poner la pasta a cocer usted puede seguir las instrucciones detrás de la caja en cuanto a la cocción de la pasta si no de esta manera use un recipiente bastante ancho y las vamos a echar todas porque hay algunas que se rompen por si acaso ok yo le voy a echar un poco más de agua a la olla preferiblemente agua caliente si no le importa se va a calentar pero digo preferiblemente agua caliente para que sea más rápido y no tengamos que esperar que se caliente mientras tanto aquí tengo un sartén que ya está calentándose aquí tengo una libra de carne de molida de cerdo vuelvo y repito si usted no comentan de cerdo no hay problema usted entonces dos libras como una cucharada de madera entonces usted coja dos libras de carne de 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 rey la carne esta esta un poquito eh frisada y si la carne esta frisada la pueden desfrizar en el microondas ok lo que hacemos es que la rompemos así tengo el fuego a fuego mediano alto que vamos a hacer vas a usar el sofrito de tu preferencia este yo lo compre en la tienda por ejemplo usted puede usar puede usar sofrito hecho en casa o usted puede cortarle pimiento cebolla pero como esto es que estamos haciéndolo rápido pues ya nuestro sofrito ¿verdad? debería de estar hecho este es recaíto y aquí tengo sofrito usualmente yo no uso esto yo hago mis propios sofritos pero no me recuerdo que estaba estaba tan ocupada que dije voy a comprar uno de estos sofritos resuelve que no están mal tengo recao eh oculantro como lo llames este es de hoja larga está un poquito feo pero como quiera lo voy a usar porque es que se puso un poquito oscuro pero se puede usar está un poquito oscuro pero lo que voy a hacer es que lo voy a cortar así en cuatro pedazos con mi mano pero usted si tiene tiempo usted lo puede cortar y picar porque después esto se hace nada anyway o se lo puede retirar vamos a echarle unas cuantas sojas de culantro ya que le añade un sabor exquisito a las comidas y le vamos a echar un masito de cilantro también cilantro fresco si tienen si no tienen con el sofrito es suficiente porque usualmente cuando hacemos el sofrito ya tiene todo esto y lo que voy a hacer es que con mis manos limpias lo voy a cortar de esta manera por acá tengo la pasta vamos a acomodar un poquito vamos a sacar esto de aquí le vamos a dar una maniadita a todo esto ahora voy a echarle un sobre de sazón con color con color perdón de su preferencia le voy a echar un sobre de concentrado de jamón o el concentrado que usted quiera puede ser de pollo de carne de res o de vegetales como que usted tenga el que usted quiera vamos a mimearlo para que todo se incorpore bien el sofrito que tiene ajo yo lo voy a echar aquí adobo puede echar sal o el sazonador de su preferencia comenzamos por aquí le echamos bastante le voy a echar pimienta al gusto y si la quiere picantita usted le pica a la peños o cualquier chile de su preferencia le puede echar algo para que le quede verdad vamos a echar un poquito de esto es cebolla en polvo y ajo en polvo o ajo fresco si le voy a echar ajo fresco le voy a echar 2 a 3 cabezas de ajo machacado o triturado y ajo estamos cocinando destapado porque estamos vuelvo y repito dejando que esto el sofrito con todo se vaya salteando pero ahorita lo vamos a tapar esto aquí voy a bajar el fuego a fuego mediano bajo número 6 y vamos a cubrir la pasta bueno ahora vamos a cubrir la pasta con mucho cuidado la ponemos en un colador se me hizo por ahí atrás y ahora es bien importante que usted pare el tiempo de porque si no la pasta se sigue cocinando puede echarle agua con hielo o le deja simplemente correr el agua mis manos están limpias y yo lo que hago es que tenga cuidado no todo el mundo puede hacer esto porque la pasta está caliente no le vaya a meter en la mano yo lo hago porque ya tengo experiencia pero para mis preciosas muchachitas jóvenes que están empezando a cocinar ahora tengan mucho cuidado esperen que el vapor te vaya dejen correr el agua primero le dejamos correr así y agua fría agua fría porque haremos tumbar el el tiempo de cocción y que de todas maneras se enfríen porque vamos a trabajar esto con nuestras manos ok voy a echarle un pote de salsa de 8 onzas y a estos potes le voy a echar un poquitito de agua para sacarle de parte de el cocino y le voy a echar un pote de salsa de su preferencia estos son 24 onzas uso la tradicional y de igual manera le echamos un poquito de agua un poquito un poquito para sacar la salsa que se quede que voy a hacer voy a darle una meneadita para que toda la salsa se mezcle con la carne y es bien importante que en este paso ya lo tapen porque si no empieza a saltar para arriba a chispotear para arriba como decimos en Puerto Rico que voy a taparlo y lo voy a dejar que se cocine que se cocine ya la salsa mientras tanto voy a limpiar todo este reguero que tengo aquí aquí tengo un molde de hornear vamos a ponerle queso bien sencillo ya pagué aquí mi carne yo si vieron mezcle la carne junto con la salsa hay personas que la dejan aparte yo no ok ya mezcló y la salsa depende de cuanto le gusta hay gente que le echa hasta dos jarras que voy a hacer que voy a tratar de coger un poquito así de salsa para ponerla en el fondo y no importa que se vaya un poco de la carne porque acuérdense que es una lasaña esto va a estar junto vamos a comenzar con lo de la pasta ok entonces se va a poner todo accesible coge una lámina la pone acuérdense como esta puntita pegada de estas tres cuatro y le vamos a poner vamos a pegarlo hacia acá y le vamos a poner una capa ustedes pueden hacer todas las capas que usted quiera le vamos a echar una capa de igual que la carne si quiere echar más hacer más carne echarle más carne no hay problema de esta manera y le voy a echar el queso todos los quesos que usted quiera estoy usando queso molido se llama fiesta blend quiere decir que es una mezcla de queso blanco y amarillo y cuando usted esto lo trabaja con la mano así que manitas super limpias vamos a echarle el queso y en la otra que yo tengo produzo el queso ricola así que tengo varias recetas de lasaña y miren otra vez lasaña ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora por último un poquito de la salsa. En rebanadas yo voy a usar el queso de papa, o sea, el queso cheddar moderado, que es el mao cheddar, y esto es lo que yo voy a hacer, voy a ponerle las rebanadas pegaditas y que queden bonitas. Ya nuestro horno tiene que estar precalentándose a 350 grados, esto no lo vamos a tapar, esto lo vamos a llevar al horno a 350 por de 30 a 40 minutos, destapado. Usted va a coger un envase, esto lo venden en el Dollar Tree, y compra un paquete de esta lechuga, que ya viene lavada y preparada, o prepare la suya a su gusto, como usted quiera. No importa, puede ser. Usualmente a mi hija le gusta la lechuga romana. Hacer el pan con ajo. Ok, ahora en una lámina de hornear le ponemos papel de aluminio, un paquete de lechuga preparada, y el pan con ajo, que ya viene con el ajo. Vienen en rebanadas también, en venta, y ese viene ya con la mantequilla, lo separamos, lo ponen en una hoja, porque le pongo papel de aluminio, para que sea fácil después de limpiar. Le quito el papel de aluminio, lo lavo y punto, ya listo. Ok, este es el resultado final de la lasaña, 30 minutos en el horno, y ahora la dejan refrescar por aproximadamente 10 minutos. Aquí está ya la lechuga, y el pan lo puse a 400 en el horno, por aproximadamente 10 minutos. Bueno, ya estamos esperando el pan, aquí me arañó mi nieta, y ya hay algunos que llegaron, y otros en camino, así que mi comida estuvo a tiempo. Y la lasaña ya la saqué, se está refrescando, el pan ya está en el horno, va a estar fresquecito, lo corto en el saiz que yo quiero, y cuando vengan mis invitados, a comer. Corpan el ruido, ya el pan está listo, con cuidado, lo pican, o lo compran ya cortado. Lo cortamos, con cuidado. Ya mi visita llegó. Siempre esperen por lo menos 10 minutos. There's a lot of plates, there's one, two, three, four, I'm going to get it done, four. Oh, you need to get another one. Five, six, you know how many of you have? Eight, he got it, he got it. Four, three. Carlos, did I need it? Y aquí, ya la lasaña, servida. You know what, John, you're pretty committed, I like it. Yeah, right. Don't pussy out a nice minute. Trichy, Trichy, está bueno. You call me what you want, I'm not going to do it. That ain't right. It's good, Mommy. When I got it, I was like, oh, John, did I just say this? No, I was not, I was going to do it. It wasn't, I got so sad, but now I'm going to stop with me. Thank you, Bella. You're welcome, baby. You're welcome, baby. You're welcome, baby. Why are you doing this? Thumbs up? You should be with me. And be like, no, you don't. I'm like, look, the ball gets lapping, I'm over here like freaking out, I'm going back and forth. And be like, I'm like, what are you doing? Are you serious? Like, come on.